¡Muchachos! ¿Qué tal están? Espero que se encuentren muy bien y pues en esta ocasión les traigo un vídeo muy rápido, pues es un dato curioso sobre Yorick. Quizás algunos no sabían, pero este campeón tiene la capacidad de solearse al Baron teniendo solamente dos ítems completados y siendo nivel 14. Así es, sin tener la build completa ni tampoco siendo nivel 18. Los ítems que necesitaremos son la fuerza de la trinidad y la danza de la muerte. Básicamente con esa velocidad de ataque extra, las curaciones y el CDR, Yorick es capaz de hacerlo. Otro complemento importante es tener el blue para alcanzar el máximo de CDR y las pociones de corrupción. Es importante mencionar que no tengo ningún dragón de las montañas como extra. El truco es simple, hay que invocar a la dama y posterior a eso, tirar los seres de niebla hacia el varón. La estrategia consiste en que los bichitos tanqueen al principio un poquito del daño mientras la dama le va quitando vida continuamente. Si hacemos bien, cuando muera el último bichito ya le habremos quitado la mitad de la vida. Y bueno gente, los invito a que prueben otro tipo de build y me cuenten en los comentarios ¿Qué tal les fue?